Básicamente, el niño mayor ahí es Darwin Espinosa, que fue expulsado del partido hace muchos años atrás y no se sabe cómo regresó. Víctor Andrés García Belaunde. Señor García, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer saludarlos. Gracias y buenas noches. ¿Cuál es su opinión de lo que viene ocurriendo? Solo siete integrantes están en la bancada de Acción Popular. Entiendo que algunos no han renunciado al partido. Pero la bancada histórica queda lamentablemente con pocos integrantes. Sí, bueno, en el partido es histórico, la bancada no. La bancada tiene dos años y muy poca performance. Yo diría que esto se venía a venir. La posición de los niños están muy vinculados a la corrupción. Básicamente, el niño mayor ahí es Darwin Espinosa, que fue expulsado del partido hace muchos años atrás. Si no se sabe cómo regresó. Que es un hombre que tiene malas prácticas, mala conducta, antiéntica totalmente. Y que hemos visto que a través de los colores eficaces y más de las noticias que han aparecido, el Estado es muy embarrado. Y ha subastado sus votos y su rol, el mejor costor, y se ha entregado definitivamente a la corrupción y a los brazos del gobierno de turno. Entonces, yo creo que aquí este señor Darwin Espinosa, que haya pretendido, con una caradura impresionante y un cinismo danopante, que debe ser vocero. O sea, el representar la voz, el tener la voz de toda la bancada, siendo el más cuestionado, era algo que irritaba a mucha gente, a mucha gente del partido, a mucha gente de la bancada y, por supuesto, a la República Nacional. Señor García, vamos a retomar la comunicación, por favor, porque nos está saliendo un poco distorsionada la llamada y necesitamos tener su opinión de manera clara, de manera precisa y, sobre todo, contundente frente a lo que está pasando en este partido histórico del país. Es porque, si hablamos de partidos históricos, el APRA tuvo que volver a juntar firmas para que vuelva a reinscribirse, porque en las últimas continas electorales simplemente desapareció por falta de participación. Unidad Nacional corrió la misma suerte. Otros partidos históricos ya no vemos en estos momentos si el único que sobrevive termina siendo Acción Popular. Somos Perú podría ir a esa misma línea, pero Somos Perú termina siendo un partido mucho más municipal, regional que nacional. A nivel nacional, los partidos de pesos pesados están pasando un poco al olvido por los integrantes que llegan al Parlamento y esa es la mala suerte que muchos terminan corriendo y donde termina generándose esas rupturas políticas internas. Señor García Belaunde, por favor, nosotros queremos saber también desde su lectura política si Darwin Espinosa tendría que renunciar a esta vocería de Acción Popular para que salve lo que queda en estos momentos de su partido en el Congreso. Yo creo que sí. Yo creo que no ha debido asumir esa vocería. Él ha sido muy valioso, muy pretencioso y quizás también buscando su blindaje y el chantaje que es su arma predileta para quedarse con la vocería cuando no le debería corresponder. Es el hombre más cuestionado de la bancada y uno de los más cuestionados de este Congreso. Por lo tanto, él debe estar oculto, él debe estar escondido, él no debe dar la cara. Sin embargo, como tiene una cara muy dura, evidentemente, quiere seguir siendo protagonista y seguir representando al partido cuando él no puede ser vocero con su inconducta de gente que tiene buena conducta o que no se siente representado por él. Entonces, él ha debido renunciar antes de empezar. Y ahora que ya es vocero, debería renunciar a la vocería inmediatamente y solucionar el problema. Gran parte del problema de Acción Popular. Pero los otros candidatos también son investigados. El señor Arriola, investigado por el caso Mucho Sueldo, se le encontró dinero en su casa. Y Liz López, que hemos hablado con él, también era un candidato investigado por los niños. Es decir, si la vocería hubiera recaído en cualquiera de los tres, también estaría nuevamente desprestigiado en la bancada. Bueno, es que hay que buscar, pues, lo que se debe buscar siempre es a la persona de mejor conducta, a la conducta menos cuestionable, la conducta menos criticable, la conducta menos denunciada, a la persona no denunciada. Y yo creo que todavía en la verdad hay gente dos o tres o cuatro que todavía no han entrado en ese, lamentablemente, camino, pues, de la inconducta y de la falta de ética, ¿no? Dice, usted me ha anunciado, hay cuatro personas, cuatro personas que han sido acusadas y están en la acusación constitucional, que son el señor Doroteo, el señor Flores, el señor Luis Vergara y Darme Espíritu. Esos cuatro, ninguno debería ocupar ningún cargo, ningún cargo, y esperar que llegue la hora para su desafuero. El resto, que son niños de menor cuantía o menos cuestionados, también hay cuestionados, pero menos cuestionados, de menos gravedad a los cuestionamientos, uno también debería esperar su turno. Pero hay gente allí todavía, entre ellas dos o tres mujeres, que perfectamente podrían ser voceras. Pero lo que no podemos hacer en el partido es aceptar que el peor elemento del partido, que fue expulsado hace diez años del partido y que regresó, no se sabe cómo, que se metió con la ventana y que había cometido tantas irregularidades y tantas faltas de ética, por no decir delitos, tenga que ser el vocero, nada menos que un partido del partido de Fernando de la UNED. Eso es inaceptable. Entonces, el problema se origina en el partido. Si es una persona que ya ha sido defenestrada en su momento, luego regresa, termina siendo elegido congresista, ahora lo eligen vocero y provoca una renuncia, el problema termina siendo el partido. Donde justamente no han filtrado correctamente, no han puesto parámetros para elegir mejor el menú electoral a presentar a los votantes. Exactamente, exactamente. Asumimos nuestra responsabilidad. Pero también quiero decirle, ¡Exitosa! Después de seis años, hace una semana o algo más, el jurado se dignó resolver un problema nuestro y aceptar finalmente acreditar a la última persona que postuló la Secretaría General del partido. O sea, recién esa persona es acreditada por el jurado. Hay cuatro o cinco secretarios generales que fueron elegidos en su momento que nunca fueron certificados ni acreditados por el jurado. Bueno, ese es el problema. Ha habido un barco sin capitán. Y cuando el barco fue en la vena sin capitán, cualquier cosa fue para atrás. Bien, gracias a nuestro invitado, Víctor Andrés García Abel, aún es importante hacerles las medias culpas correspondientes. Muchas gracias y muy buenas noches.